Con el fin de brindarle soluciones a las necesidades de los pueblos indígenas, el alcalde Daniel Aro Méndez llevó a cabo una mesa de trabajo en la comunidad de Cachama. En el encuentro en el que participaron los diferentes gobernadores de diferentes comunidades autóctonas del municipio Freites fue propicio para tratar temas como producción agrícola, distribución de alimentos y atención médica. En la actividad además se contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de la empresa de producción social Emprazur. En Freites consolidamos el municipio potencia. Freites, territorio de paz. Con todo un pueblo de inspiración Nos seguimos juntos